Magali Medina comentó en su programa sobre el polémico caso de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, quien fue condenado a 18 meses de prisión preventiva. El Poder Judicial sorprendió al dictar esta medida solo para él, dejando a los otros dos acusados en libertad. La decisión ha generado controversia, pues muchos esperaban un trato equitativo. Bueno, ya, vayamos a la seriedad y hoy día la noticia es que Andrés Hurtado, Chibolín, fue, le dictaron 18 meses de prisión preventiva. El Poder Judicial ha ordenado que de los tres acusados sea el único que vaya a prisión preventiva, algo que resulta de verdad bastante raro, porque si se trata de equilibrar la balanza, creo que habían... Uno de los factores decisivos para la prisión preventiva de Hurtado fue su falta de arraigo domiciliario y laboral. A pesar de tener contratos laborales, estos se cayeron rápidamente. Un contrato de servicios de salud fue cancelado y su relación con Panamericana Televisión también quedó en pausa, lo que influyó negativamente en su caso. Eficientes como para que o a los tres los liberaban o seguían el juicio en libertad o a los tres los mandaban a prisión preventiva. Sin embargo, lo que jugó en contra de Andrés Hurtado, Chibolín, fue que él desde un principio, pues, no mostrara un arraigo domiciliario, no tendría un arraigo laboral. El último se le cayó el día de ayer porque él tenía un contrato firmado con una empresa dedicada a servicios de salud. El tribunal consideró el peligro de fuga como un factor clave en la decisión. Aunque la fiscal tenía maletas listas, lo que indicaba una posible huida, ella y otros acusados lograron evitar la prisión preventiva. Este tratamiento diferenciado causó desconcierto en la audiencia, cuestionando la imparcialidad del proceso judicial. Eso era el rubro y que luego la empresa se retractó y dijo ya no, ya no hay contrato, aquí se suspende. Y tampoco era muy claro el contrato que él tenía hasta el 2025 con Panamericana Televisión. Mejor dicho, una empresa de él, lógicamente, donde él era un dueño más de esa empresa. Pero no se entendió. Ellos mostraron que se había suspendido el contrato. Magali subrayó que la mayoría esperaba que los tres acusados recibieran la misma sanción. La situación de Hurtado ha sorprendido a muchos, alimentando el debate sobre el criterio judicial utilizado para definir quién debe ir a prisión preventiva y quién no. Pero un contrato suspendido sigue siendo un contrato, por si acaso. Pero, finalmente, como cuando se va a decidir una prisión preventiva, las razones que los jueces valoran son qué tanto el peligro de fuga de esa persona. Y en los demás, supongo, aunque a la fiscal le encontraron la maleta lista, un pasaje y todo eso, parece que para sus compañeros fueron bastante benévolos y dadivosos y no quisieron ver lo que en realidad para muchos otros podría ser unas ganas de irse del país. Pero vamos a ver esta nota y luego vamos a comentar lo que ha sido pues algo que supuestamente ha sorprendido a todos. Creo que la mayoría de las personas esperaban que por lo menos las tres personas... En la entrevista, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, sostuvo que la falta de un arraigo laboral y domiciliario fue decisiva en la prisión preventiva. Aclaró que, aunque presentaron documentación para probar el domicilio de Hurtado, el juez no consideró estas pruebas concluyentes, lo cual cuestionarán en la defensa del caso. Estamos conectados con el doctor Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado Chibolín. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Magalia. Muchas gracias. Doctor, en este caso, en el caso de que la justicia ha inclinado su balanza en contra de Andrés Hurtado, jugó de verdad un papel preponderante el hecho de que ayer mismo se le, digamos, el contrato que él había conseguido por el que tendría un arraigo laboral, se le quitara ese contrato y además por no haber demostrado fehacientemente... El abogado señaló que la fiscal Peralta, otra acusada en el caso, fue hallada con un maletín y un pasaje de avión, lo que sugería peligro de fuga, pero aún así se le otorgaron medidas menos severas. Criticó el uso excesivo de la prisión preventiva en el caso de Hurtado, argumentando que hay alternativas más leves como el impedimento de salida o vigilancia electrónica. ¿Qué tiene un domicilio conocido? Bueno, en realidad yo soy muy respetuoso del fallo del magistrado Sheckley, siempre lo he dicho, es un juez muy garantista, pero en el caso concreto no ha entrado en discusión el primer punto que hace referencia con respecto a esa carta notarial, sí, en efecto ha sido recibido como tal, pero ya la audiencia había cerrado. Lo que sí hace referencia al magistrado Sheckley es que con respecto a los documentos que hemos presentado hasta esa oportunidad no generaría certeza del domicilio del señor Andrés Hurtado. Uno de los puntos que vamos a cuestionar, porque hemos presentado una certificación notarial que acredita que el notario da fe que encontró al señor Andrés Hurtado en su domicilio, pero bueno, es un fallo muy respetable, el cual tenemos que cuestionar en labor de la defensa. Riera destacó que la prisión preventiva debería ser la excepción y no la norma. Subrayó que, aunque respeta la decisión del juez, considera que la Fiscalía puede investigar sin necesidad de encarcelar a Hurtado. Añadió que los demás acusados también deberían haber sido sometidos a medidas restrictivas, como vigilancia electrónica o detención domiciliaria, en lugar de libertad. Doctor, pero también no habían razones como para suponer que, por ejemplo, la fiscal Peralta tenía un maletín hecho, un pasaje de avión, que podría tener un peligro de fuga, como ya ha pasado en otras circunstancias con otros magistrados que tienen algunas deudas con la justicia. Bueno, yo soy muy respetuoso, Magali, con respecto a la prisión preventiva. Yo he sido siempre promotor de que la prisión preventiva es la excepción como tal. Existen otras medidas menos gravosas, como por ejemplo el impedimento. El abogado criticó la desproporcionalidad del fallo, argumentando que las tres personas implicadas en el caso debieron recibir el mismo trato. Mencionó que el derecho a la libertad fue afectado de manera injusta, y que imponer prisión preventiva sin una confesión o peligro de fuga es una medida abusiva y extrema. ...domiciliaria, pago de una caución, vigilancia electrónica, pero en el caso en concreto como tal, yo saludo el pronunciamiento con respecto a que se valore que la libertad para que Fiscalía pueda investigar es un bien mayor. Finalmente, criticó que la Fiscalía pidió la prisión preventiva argumentando que Hurtado no había confesado, algo que no es obligatorio en este punto del proceso. Riera concluyó que la investigación puede continuar sin encarcelar a los acusados y que si se encuentra responsabilidad durante el juicio, entonces deberán enfrentar las consecuencias. Si se encuentra responsabilidad, pues tendrá que asumir las consecuencias de finalmente lo que habría cometido. Pero en el caso en concreto, considero que no es la regla el hecho de que existe una prisión preventiva para que Fiscalía pueda investigar. Creo que como muchos peruanos pensamos que se ha hecho un uso un tanto abusivo y extremo de estas prisiones preventivas. Creo que eso es materia de larga discusión, porque siempre va a haber gente a favor y en contra de estas medidas. Pero yo digo, si hay una ley de la proporcionalidad y del equilibrio jurídico, no sería, no hubiera sido. ¿Ustedes qué opinan de esta situación que está pasando Andrés Hurtado y por qué no aplicaron la misma medida con la jueza Peralta? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información. Y no olviden sentirnos en todas las redes sociales para no perderse ninguna información.